Estamos con Daniela, la cantante, que estás cumpliendo un sueño, que era lo de la comedia musical. Contale un poco a la gente. Sí, sí, hace años que tenía una asignatura pendiente de hacer un musical y bueno, se dio el momento. Se unieron las piezas, lo estoy produciendo junto con mis hijas y también con dos socios de nosotras que son amigos de la familia, que es su Instagram, Ana Lés Galo López, pero él es Gabriel López y Lucas Moyano, dos tremendos productores. Gabriel es el director. Para mí es uno de los mejores directores de musicales de la Argentina y soñamos con esto. Bueno, acá tengo puesta la camiseta, ya que es Rocco Feige. Rocco Feige, sí, sí. Rocco Feige es un musical de los años 80 que se hizo en Broadway y bueno, lo estamos trayendo al teatro Lola Membrives nosotros. Una puesta en escena maravillosa, 20 artistas en el escenario, una banda de música rock en vivo con 5 músicos, muy lindo, la verdad, cantando canciones de los 80, muy divertidas. Yo, interpretando a Daniela, la cantante, desaparece en el escenario. Estoy interpretando a otro personaje que se llama Justice. Justice es la madama de un burdel que se llama Venus Club, donde pasan un montón de cosas, hay historias que obviamente terminan en historias de amor. Un gran desafío. Bueno, ¿cómo va a ser para vos, después de tantos años de cantante, aparte de cantar, que vas a cantar en el musical, actuar y pasar de género? Porque esto es de rock y vos siempre, tu música es otra cosa. Sí, claro, ¿no? Es un gran desafío, es tal cual lo que decís vos, a estar acostumbrada, a estar en este tipo de música, cantando en el idioma de uno. Para mí es un gran desafío en mi carrera. Voy a estar demostrando, ahí arriba del escenario, si soy actriz, voy a estar demostrando si puedo cantar canciones en inglés, bailando. Sí, es muy lindo, me lleva unas 12 a 14 horas diarias de ensayo, pero estoy muy feliz. La verdad que era una asignatura pendiente para mí y de corazón espero que sea lo que el público se merece. Y aparte del artista, ¿cómo es para la madre? Porque recién estaba hablando con tu hija, la que es productora, que dijo, bueno, justamente se llama igual que vos, que dijo que ella te propuso cumplir el sueño y cómo es, aparte de actuar y de cumplir tu sueño, trabajar con ella, porque la otra, la más chica, está pendiente de vos y la otra te produce. Sí, 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 la verdad que tremendo equipo hicimos. A veces tenemos nuestras riñas, por más que seamos madre e hijas, pero bueno, es así, es profesionalismo. Entonces, si me tiene que decir algo, dirigirme o corregirme o si no, esto por acá, tomamos decisiones todo el equipo juntos, con mis hijas y con Gabriel y con Lucas, que son los productores también. Para mí es muy importante este equipo y todos, cada uno en su área, cada uno en su área, lo hace todo muy bien. Así que, un desafío que me faltaba. Y van a estar desde el 14 de agosto en un teatro maravilloso, enorme, como es el Lola Membribe, donde trabajaron los mejores. ¿También es un desafío actuar ahí? Sí, uf, nunca me imaginé. Ya está la Marquesina, la Marquesina ya está, ya la pude ver, la vi de la vereda enfrente y me puse a llorar de emoción. Sí, estar en la calle Corrientes, para uno, para nosotros, los que nacimos en Argentina, es uno de los premios más maravillosos que uno se puede llevar. Y supongo yo que vas a dejar un poco en stand-by a la cantante, por lo menos a tus shows, o vas a hacer ambas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo viene la cantante? Está bien lo que me preguntan. Y no tanto en stand-by, porque voy a cantar en el musical. Así que, de alguna manera, estoy cantando. Pero bueno, por ahora estoy con todas las pilas, con este estreno puesto ahí. Después Dios dirá, si el público la acepta y le gusta, considera, ojalá que podamos seguir haciendo temporada. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Felicitaciones y a romperla con Rock of Age. Exacto, gracias. En el Lola Membribe los espero todos a partir, todos los miércoles a partir del 14 de agosto a Rock and Rolear. ¡Woohoo! Gracias.